bien muy buenos días a toda la cartera de clientes un gusto poder saludarles que estén teniendo un excelente día y estamos el día de hoy ubicados aquí en el sector de vista el valle es un sector es un residencial que está justamente enfrente de la torre de pinares tenemos este terreno 100% aprovechable una pequeña inclinación realmente y al frente aquí donde estamos acá tiene 12 metros y por este lado de este muro perimetral tenemos 44 metros un terreno grande si alguien está buscando la posibilidad de construir dos casas podría ser una dinámica interesante vamos a mostrar la calle donde va a salir y si se pueden dar cuenta pues el terreno ya está circulado aunque esta pared que ustedes están viendo acá no pertenece al terreno esta es una pared del terreno que está al lado derecho y pues es un terreno con bastante área suficiente para construcción vamos a mostrarlo desde acá ahí lo pueden observar tenemos entonces 12 metros de frente por 44 metros de fondo este muro del lado derecho si pertenece al terreno este muro que están viendo acá del lado izquierdo no pertenece el terreno pertenece ya a otra a otra finca raíz así que pueden verlo por acá es un terreno muy muy bonito 100% aprovechable y la salida que tenemos es por este sector vista el valle estamos a 23 propiedades del área verde de vista el valle así que es un sector muy bonito también dentro de garita y pues estamos a la orden si desea gestionar la compra que tengan un excelente día muchas bendiciones recuerda entonces terreno en vista el valle